¿Qué es el objetivo primario? En el trabajo, en estar bien concentrados, en no perder la intensidad y la seriedad con la que se vienen haciendo las cosas y si esto nos arroja buenos resultados, esperemos vernos en una mejor posición dentro de la tabla. Satisfechos con el trabajo, con el esfuerzo, con la seriedad que se le ha dado a cada compromiso. En términos generales, consideramos que ha sido una buena suma la que el equipo ha tenido en el torneo. Sabemos que estamos entrando al último tercio de la competencia y es un momento donde todos están muy necesitados de puntos porque es la recta final y el momento decisivo para encontrar un lugar dentro de la liguilla.